Sí, yo pienso que más importante que traer al profe Flavio como técnico es el saber que contamos con todo su apoyo para desarrollar el proyecto deportivo que para nosotros es absolutamente fundamental dentro de esa óptica de tener un equipo competitivo, de desarrollar un proyecto deportivo mirando nuestras divisiones menores, mirando jugadores que están en otros escenarios pero que pueden aportar demasiado al equipo con unos costos razonables y pues también el tema de poder nosotros tener un equilibrio administrativo, financiero y económico Después de haberle dado nuevamente protagonismo a Lonce Caldas tras un 2012 que fue muy difícil para la institución el 2014 es un año para soñar en grande como usted lo ha dicho Sí, yo siempre he dicho que el 2012 fue un año pues muy difícil por la misma situación que vivía Lonce Caldas que se reflejó en lo deportivo, 33 puntos, siempre la gente mirando con temor la posibilidad de que el equipo descendiera a la B el 2014 rompimos como ese temor, también rompimos la barrera de los 8 clasificando a los dos cuadrangulares doblamos los puntos que hicimos en el 2012 y por eso mismo nos ilusiona y ahora con el profesor Flavio y recibiendo la herencia del profesor Santiago Escobar en cuanto a jugadores que nos dejó y también como al esquema deportivo que también nos entregó miramos con ilusión en el 2014 y siempre decimos que vamos por más y es adicional el tema de celebrar 10 años de la Copa Libertadores y que bueno que pudiéramos estar en las finales, ir a un torneo internacional vamos a ver como nos va, esperamos nosotros que muy bien ¿Qué meta le ponen al nuevo cuerpo técnico? Bueno, él mismo se ha implantado ese reto, nosotros hablamos en una reunión que tuvimos ya con los dueños del equipo de que teníamos que seguir en esa misma senda y tradición de estar siempre en los cuadrangulares de hacer una mejor presentación en los cuadrangulares, de buscar una final y también de buscar un cupo por ejemplo a la Copa Suramericana entonces la idea es estar también muy bien ranqueados en el tema de la reclasificación y ya el 2015 absolutamente alejados del tema del descenso ¿Qué esperan de los hinchas de la afición? Bueno, pienso que hay un buen recibo del nombre del profesor Flavio la gente está como muy tranquila, la gente sabe que es un hombre muy trabajador es un hombre que no genera distanciamiento entonces queremos aprovechar esa ilusión, yo le decía al profesor que tenemos que iniciar muy bien el torneo que la gente sienta que ese equipo que terminó jugando bien así va a continuar y va a ser mucho más efectivo en los resultados entonces aspiramos que la afición nos acompañe que la afición sienta que estamos haciendo un trabajo responsable y que este proceso y este proyecto nos va a dar muchas satisfacciones gracias